Música Ese es el compromiso de nosotros con el país. Me siento muy complacido, muy contento, lleno de emoción de poder participar y apoyar este evento. Música Mi compromiso y del presidente con el golpe no tiene libre. Nosotros tenemos todos los esfuerzos necesarios para rescatar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Nosotros queremos que ustedes sean hombres de bien, que ustedes vean estos jóvenes cómo han podido superar el barrio. Este programa de vuelta a la gente para eso, para desgobernar la dignidad de nuestro barrio, lo mejor de nuestro país, ha salido de nuestro barrio. Y por eso estamos, y le estamos apoyando, y le vamos a apoyar, y no solamente el gol. Vamos a apoyar el fútbol, el baloncesto, el voleibol. Vamos a apoyar toda la disciplina de tu equipo. Música 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 Gracias por ver el video